Juan Bernardo González resultó herido en medio de confuso incidente de tránsito en el municipio de Salcedo cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. En el marco de sus declaraciones, narra lo sucedido. Yo iba a detenar con una cuña mía, andábamos comprando una medicina con un hermano mío. Cuando vamos viene ese carro bandeando así, para irla a ver en nosotros. Nos paramos en la puerta de una casa para que no nos diera ya, y allá fue y se nos trajo en su cara. ¿Qué ha respondido el doctor Gómez? No sé, estaba preso, la familia mía que estaban siguiendo eso. Estaba preso allí en Saicet. González se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.